Presentar la voz es ilusión y también un poco de vértigo. Cada primera vez es como un salto al vacío y vengo dispuesta a disfrutar esa adrenalina. La voz es magia, es emoción y estar en La Voz España por primera vez es una experiencia que jamás voy a olvidar. A La Voz. Las nuevas ediciones de La Voz llegarán de la mano de A3 Media. No serían ustedes el gran estreno de La Voz. Lo que tiene la música es que son muchas primeras veces siempre. Es algo como mágico. Me llevo muchísimos escenarios y es maravilloso. Se te ponen los vellos de punta solo pisar aquello. El jurado de espalda, el escenario, es fuerte. Da miedo, es el abismo ahí. Lo vivo con la emoción a flor de piel, sabiendo y entendiendo muy bien lo que están sintiendo los tales. Y yo creo que eso es algo que es imposible de poder explicar. Es que es indescriptible. O sea, no hay palabras. Es como una barbaridad. Siento como un hormigueo en la barriga y el latido de mi corazón que no me deja coger aire. Me preparaba para mi primer día de trabajo aquí. Estaba pensando en lo que sentían ellos. Va a haber un antes y un después en su vida y qué bonito ser parte de este gran show. Esta oportunidad tengo que aprovecharla. Tengo que darlo todo como nunca lo he hecho antes. Bienvenidos a La Voz. La Voz.